La ciudad de México Aquí viene el giro bien. Y aquí ya, en cuanto ves camión, subir un poquito. Sí, está tranquilo, pero está guillotado. ¿Está bien? ¿A qué le diría? No. Está con hierro, con hierro, con hierro, con hierro, con hierro. Sí, con hierro. La cosa es que ya estaba en sangre. No. Todavía le queda más. Espérate y verás. Has marcado bien lo de la sangre. Sí. Llegaba muy bien, es como estaba cuando he llegado, con esas cosas blancas en el hocico. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Está hecho polvo el perro. Me da la pena. Le gusta la sangre esta. Zeus. Arriba tiene un perro de balde. Y aquí tiene una rumba roja, pero es guapo. No. No. No hay. ¡Ay! ¡Ahora! Ahí no, ahí no hay. Vale. Zeus. ¿Quién? 飛ate por. Sí. Trá, tres. ¡Ainta sin 2,000. ¡Unaa! ¡Unaa! ¡Acción! ¡Sonido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡No esta vez, este camino! ¡Film al river! Tu destino es una, hermano. ¡Lo creo en Dios! No crees en tu destino. ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Bajar más, un poco más para atrás o aquí, ¿se puede o no? No, 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 no. No, 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 no. Camera, eyes bright. Sube el fuego. Súbelo todo para que quema todo el cuadro. ¿Vale, Carlos? Sube el fuego detrás. Howl and look at the camera. Howl off and look at the camera. Look down straight at us. Sube el fuego en el primer término. Howl again. Sube el fuego. Vamos a quemarte. Sube, sube, rico. Súbelo, fuego, todo. A tope. 147, 147, 2, 15. Cuatro. Acción. Dog. Corta. Corta. No, 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 no. No, no, no. Chicos, do you want me? No, no. No, no. Ciarán. ¿Cómo que no te lo digas? Corta 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ah ya Cordell? oh corta Corta! Dos, tres. Yeah, we can operate it. Pretty easy matter to hook up some lights. Good? Yeah. Sorry. No, ya está bien, ya. I blocked your shot. Do you want to shoot inside? Yes. Hello. How are you? How are you? Yes. How are you? How are you? How are you? Tell me. Yes. You want to tell us? I'm afraid we can help you. Muchacho? Chico? Sí. Baja. 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 No! 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 A wszystkie más que yo del más en la cara de mi cartón. Membro de traigas, sí. Que traigas, sí. Es que si te puedes ir poniendo, yo creo que mañana... Hola. In and out. Oh! 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 On her back. Oh! Oh! Drop down. Drop down. Oh! 1, 2, 3. Ataca 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 Cortamos Venga, venga, venga Molve. 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 Otro Ataca Molve. Otro